¿Qué onda Tim? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera el día de hoy, martes 4 de abril del 2023, nueva semana, muchas gracias a todos los que se echaron las cápsulas de la opinión mañanera de corrido en Spotify, iTunes y todos los que dejan sus calificaciones, veis, qué chingón, muchas gracias, ya vi que aumentó el número de calificaciones, todas positivas hasta ahorita, muy bien, muchas gracias y muchas gracias a Nobles también por hacerlo posible, porque él es el que sube los MP3, Hoy comenzamos la semana tranquilona, porque al menos aquí en México es media semana laboral, jueves y viernes no se trabaja, la mayoría de las empresas lo dan, así que vamos a aprovechar y jugar algunas cosillas, hoy hay stream de Mega Man 5, no mentira, Mega Man 6, vamos a empezar Mega Man 6, de los Mega Man favoritos, pero vamos a hablar de otra cosa de Capcom, Resulta que el día de ayer nos enteramos que Legendary Productions se hizo con los derechos de televisión y de cine de esta franquicia llamada Street Fighter, que, wey, si algo que han hecho mal con Street Fighter son las pinches adaptaciones a live action y las caricaturas, no el anime, el anime, chingón, caricaturas, mal, anime, chingón, ¿ok? Porque estos cabrones de Legendary Pictures acaban de sacar una peliculilla llamada John Wick, capítulo 4, y saben eso de dar madrazos, ¿no? Entonces creo que cayó en buenas manos, falta ver qué pasa con ellos, no hay nada, no hay nada, oigan, lo único que sabemos es que adquirieron los derechos para esto, pero no hay director, no hay planes, no hay fecha, no hay actores, no hay nada, wey, nada, así que falta rato, falta mucho rato, pero miren, peor que la película de Jean-Claude Van Damme con Raúl Julia y peor que la leyenda de Chun-Li, está muy cabrón, muy cabrón, lo chido es que ahora esto cae en una época en la que se está demostrando que tanto series como películas basadas en videojuegos pueden ser exitosas siéndole fiel al concepto del videojuego, Mario, Super Mario Movie, este... y ya son todas, ¿no? Nada, bueno, The Last of Us, está Castlevania que es anime, está este... Halo, ¿no? La otra madre, Sonic the Hedgehog también puede ser, Detective Pikachu, que está basado no solo en el concepto de Pokémon, sino específicamente en un detective, en un juego llamado Detective Pikachu, pero lo que tiene complicado acá, mis compas, es que los fans, wey, los fans se toman muy en serio todo este desmadre y hay cosas como Street Fighter Legacy que no manches, cabrón, o sea, estos son fans, wey, son fans haciendo de Ryu y Ken peleando, wey, uno contra otro y se ve perrísimo, eh, los movimientos están, wey, el arte marcial, el look-alike de los personajes está, wey, es perro, o sea, tienen que conseguir a alguien muy cabrón para que le haga de director, para que le haga de camarógrafo, alguien que les ponga las coreografías, wey, tienen que conseguir actores que más o menos se le parezca o le puedan dar el look, pero este es un trabajo de fans, wey, y este es el nivel, ahora imagínense, hay otro también que se llama Street Fighter Assassin's Fist, que es una película completa, wey, la pueden ver en YouTube, dura dos horas y media, que también se la rifan, los personajes están parecidones, sale Gouki, sale Akuma, sale Ryu y Ken, wey, y la neta, tienen una, ¿cómo se llama?, una brecha que cubrir y una vara a la cual llegar, wey, una vara que los mismos fans han puesto ahí y que han hecho mejores adaptaciones que las mismas casas cinematográficas en Hollywood, ¿no?, pero en fin, ya tenemos posible película live action de, ah, perdón, 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 seguramente escucharon eso altísimo, wey, no le quité el volumen, pero perdón, ojalá, ojalá podamos, podamos tener algo de esa calidad, de ese nivel, wey, que todos los fans de Street Fighter hemos querido, y ya sé, no necesitan demostrar nada, verdad, no necesitan validar nada, wey, pero siempre es muy emocionante ver a los personajes, la historia, la música, wey, que jugábamos reflejada en otro medio, wey, por eso nos emocionan los libros, los cómics y todo lo que tenga que ver con videojuegos relacionado con ellos, porque es disfrutar de lo que a ti te gusta, pero en otro medio, y eso está muy cabrón, wey, me da, me da mucho gusto, ahí está la película de Mario Bros., que se estrena esta misma semana, que todo el mundo estamos emocionados por ir a ver, wey, spoilers, Mario va a rescatar a Luigi de Bowser, wey, zas, nadie lo veía venir el plot twist, wey, el chiste es ver todo lo que pasa en medio, ¿no?, y cómo lo entienden los directores de que debe ser el mundo de Mario, wey, pero ahí vamos a estar, vamos a verlo esta misma semana, a ver cómo nos va. Ahora sí, nos vemos el día de mañana con una noticia de videojuegos, y esta noche vamos a jugar Mega Man 6, ¿va? Gracias a todos por ver, suscribirse y comentar, diviértanse. ¡Suscríbete al canal!